Oye, Peng, ¿qué pasa, papi? ¿Estamos listos? No, no, pega. Casualmente te volteaste. ¡Aló, Peng! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Cuéntame, Peng. ¡Ay, WTF! Oye, ¿y Duxo? ¿Y Duxo? ¿Dónde está Duxo? ¡Señor! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, el rato es! ¡Oh, no! ¿Hola? ¡Hola, Duxo! Chat, ¿con cuál me vemos, Kawaii? Se puede jugar, porque estoy de hace rato escribiendo en el chat que me quiero unir. ¡Espera, qué mier... ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Duxo! ¿Y entonces? ¡Ay, Duxo! ¡Wow, Duxo se volvió! ¿Qué le pasa, Duxo? ¿Qué le pasa, Duxo? Quédate, amigo, quédate. Quédate, quédate. Quédate,ader? ¡ anyone llegamos al canal, Duxo to school! ¡Tú sí? ¡No, no, no!